Bueno, yo creo que hoy en día la tarea docente presenta muchos desafíos y uno de esos desafíos es justamente empezar a desaprender parte de lo que fuimos aprendiendo en nuestra primaria, en nuestra secundaria, en nuestra formación como docentes es aprender para empezar a aprender a enseñar escuchando. La primera pauta que tenemos que tener en cuenta es escuchar a nuestros estudiantes. La relación entre estudiantes y docentes también es una relación dialógica, como de una ida y vuelta permanente, donde lo importante es saber que uno como docente tiene un saber específico, pero que los estudiantes también tienen sus propios saberes y con los cuales hay que jugar en todo el proceso pedagógico. Es necesario poder ponerse en juego sabiendo que cada uno tiene su lugar, que cada uno tiene su rol dentro del proceso pedagógico, pero que todos tenemos algo para enseñar y todos tenemos algo para aprender. Entonces en ese sentido es saber que esos saberes no son los mismos, están diferenciados pero no jerarquizados. No hay un saber más importante que el otro, sino que esos saberes son importantes para ponerlos en juego en el proceso pedagógico, tanto en el aula como en todos los espacios educativos que uno genere en la escuela, en la universidad, en el jardín, etc. Y esto creo que sirve tanto para los adultos, que es el sujeto clásico de la educación popular, como también para los adolescentes y los niños. Que ahí es donde creo que también tenemos que seguir aprendiendo como docentes en eso que decíamos antes de escucharnos más entre unos y otros. Otra cosa que me parece muy importante para tener en cuenta es esta perspectiva de para qué enseñamos, con quién enseñamos y esta idea que también viene de la educación popular de formarnos para el pensamiento crítico, para poder pensar que la sociedad tiene sus injusticias y que podemos transformarla y que justamente el proceso educativo es una forma más de transformarla, no la única, pero que tiene que estar ligado también a esa idea. Y ese pensamiento crítico me parece también que tiene que ser formado o propuesto por el educador incluso para que los estudiantes sean críticos de las propias propuestas del educador. Que uno pueda generar mentes tan abiertas que puedan criticar incluso a lo que uno mismo propone como docente. Y eso también es un aprendizaje o un reaprendizaje del docente de aprender a escuchar esas críticas de esas mentes que uno va construyendo, esas conciencias críticas que uno va construyendo de conjunto, de esta manera dialógica. Por eso para mí también una de las cuestiones más importantes de la docencia es enseñar preguntando. Todo el tiempo preguntándole al otro qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cuáles son esos saberes que trae al aula o al espacio educativo. Y a partir de ahí ir construyendo de alguna manera juntos ese conocimiento. Y en ese sentido también es importante para mí trabajar con los emergentes del aula, con los emergentes del proceso educativo, frente a situaciones diversas, que sean desde debates o discusiones, incluso discusiones bastante incómodas por ahí para abordar como docente, como por ejemplo comentarios racistas o xenófobos que aparecen en el aula. Es importante que el docente no lo deje pasar, sino que justamente aproveche esos momentos, esos puntos nodales, esos puntos críticos del momento educativo, para transformarlos en un espacio de debate y de reflexión colectiva. No esquivarle al problema, sino hacerse cargo de ese problema y trabajarlo con un emergente. No para censurar, no para decir esto está bien o está mal, sino para ponerlo en problema, problematizarlo en conjunto con los estudiantes. Y en ese sentido, una cuestión bastante interesante también es esta idea de que el espacio áulico o el espacio educativo no se quede encerrado en sí mismo, sino que podamos ver cómo introducir el contexto dentro del aula, esa realidad circundante, cada vez más difícil, más complicada para todos los docentes y todos los estudiantes que participamos de distintos espacios educativos, es cómo traer esa realidad al aula, ese contexto y trabajarlo, retrabajarlo, problematizarlo. Y al mismo tiempo, ver cómo ese espacio educativo, ese espacio áulico, va hacia afuera, en términos simbólicos, a pensar la realidad, pero también a recorrerla, a proponer espacios educativos fuera del espacio áulico, que también eso es algo que romper, aprovechando las herramientas virtuales, pero también aprovechando la posibilidad de la salida de ese conjunto educativo, a conocer, a palpar, a estar o a hacer actividades en ese contexto que nos rodea. De alguna manera, esta propuesta es territorializar el espacio áulico. Después, una iniciativa que es muy interesante, que viene de los bachilleratos populares, educación popular para jóvenes y adultos, es la idea de construir parejas pedagógicas, que está ligado también a la educación popular, y es la posibilidad de que esa pareja pedagógica sean dos docentes o tres docentes como coordinadores del espacio áulico, lo que permite, por un lado, desarmar ese lugar sagrado del docente o el profesor con el saber único, sino que hay dos o tres docentes que están compartiendo el espacio áulico con los estudiantes y que permite también compartir distintas miradas, que no son siempre las mismas las ideas o las propuestas de los docentes. Entonces, eso también genera una mayor diversidad del debate, una posibilidad de intercambios pedagógicos y didácticos mucho más interesantes para también los estudiantes. Obviamente que esto es un problema en términos más generales, porque habría que tener un sistema educativo que pueda soportar la posibilidad de tener parejas pedagógicas en todos los ámbitos, pero me parece que como apuesta pedagógica para pensar la crisis de la escuela hoy es una de las posibilidades. Algunas actividades ligadas a didácticas a la educación popular implican poner el cuerpo en juego, que los estudiantes no se queden siempre en el espacio áulico de manera sentadas o pasivas, por más que hagamos un círculo, que eso facilita que la palabra circule, facilita la participación, mirarnos cara a cara entre todos y no solamente todos mirando al docente. No basta solamente con estar sentados en ronda, sino que a veces se proponen algunas actividades que un ejemplo es lo que llamamos el barómetro de ideas, que es proponer a los estudiantes una línea imaginaria en el espacio áulico, en el salón, donde de un lado van a estar quienes estén a favor de una frase que proponemos y del otro lado de esa línea imaginaria van a estar los que estén en contra. Entonces el docente propone una frase que es polémica, que genera debates y divisiones entre los estudiantes para justamente estar de acuerdo o no, y quienes van de un lado tienen que argumentar y tienen que pararse primero y argumentar por qué están del lado a favor de esa frase y quienes están en contra de esa frase tienen que posicionarse también del otro lado del aula y argumentar. Entonces los argumentos que den de un lado o del otro pueden ir convenciendo también a los estudiantes de pasarse de lado. Entonces es una actividad que se genera una dinámica bastante divertida por un lado, pero que los obliga a poner el cuerpo, literalmente, de un lado o de otro y argumentar con sus propios saberes más lo que ya fueron leyendo o aprendiendo en las clases sobre ese tema. Entonces es una dinámica que sirve para descontracturar un poco el proceso educativo, pero a la vez a forzar de alguna manera, en buen sentido, la participación y la puesta del cuerpo en esa participación de los estudiantes del espacio áurico. Muchas veces genera el debate, sobre todo entre adolescentes, es muy difícil y esta es una buena forma de generar el debate y de sacar ciertas timideces o ciertas trabas a la hora de decir lo que uno piensa. Gracias por ver el video.